Gracias por ver el video. 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 No sé, parlarem de la festa major, no? Sí, sí. Si voleu participar, compreu la gorra i us la poseu, i que nosaltres la tenim aquí també. Gracias por ver el video. També voldria tenir un record especial per totes aquelles persones que per motius de salut no poden disfrutar com voldrien a les festes de la festa major. Ara, no sé si ens haurà quedat gairebé aquest discurs o no, però que comenci la festa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.